El Super Saiyajin. De acuerdo con el Daizen su 7, es el guerrero Saiyajin definitivo que supera los límites de un Saiyajin regular. Originalmente, la existencia de esta forma fuera de la leyenda se dudaba inclusive entre los Saiyajin, pero en realidad, cualquier Saiyajin que posea un poder de batalla superior al nivel estándar, es capaz de convertirse en un Super Saiyajin. Poseer un corazón tranquilo, sentir un peligro extremo, sentir una fuerte ira o tristeza, o un peligro para la raza Saiyajin, parecen ser estados que son claves esenciales para transformarse. Los signos exteriores de la transformación incluyen un aura, cabellos dorados que se alzan hacia arriba, y ojos afilados con pupilas verde esmeralda. Además, un poder de batalla 50 veces superior al normal es la prueba del legendario guerrero más poderoso. El día de hoy analizaremos detalladamente sus variaciones potenciadas. Dichas variaciones iniciaron en la saga de Cell, donde Vegeta se dio cuenta que aún había algo más allá del Super Saiyajin, al observar que los androides y Picoro, eran superiores a él. Durante su entrenamiento con Trunks en la habitación del tiempo, ambos alcanzaron el Super Saiyajin de segundo grado, también conocido como Dainidankai, descrito por la Daisensu, como un aumento de poder en el cual cada nervio se concentra, mandando ki en todo el cuerpo, lo cual infla los músculos. Esto causa un aumento de poder, y velocidad mucho más alto que el de un Super Saiyajin ordinario. No tenemos un multiplicador oficial del Super Saiyajin Dainidankai, sin embargo, podemos basarnos en el multiplicador del Super Saiyajin de tercer grado, también conocido como Dainidankai, para sacar un aproximado. Es bien sabido gracias a Dragon Ball The Legend of Manga, que el Super Saiyajin de tercer grado multiplica 10 veces únicamente la fuerza del Super Saiyajin ordinario, causando una gran pérdida de otros aspectos, más específicamente, velocidad y resistencia. Tomando en cuenta esto, podríamos decir que el Super Saiyajin de segundo grado multiplica dos veces el poder, y la velocidad de un Super Saiyajin ordinario, de esta manera, al multiplicar 5 veces dicho poder y concentrarlo en la masa muscular, se obtiene el multiplicador de 10 en la fuerza del Super Saiyajin ordinario. Ahora, supongo que dirán que esto es incoherente, debido a que el multiplicador de por 2, oficialmente le pertenece al Super Saiyajin 2, y es imposible que el Super Saiyajin de tercer grado multiplique 10 veces la fuerza del Super Saiyajin ordinario, cuando el Super Saiyajin 3 lo hace 8 veces. Sin embargo, siempre descartan algo muy importante, una gran malinterpretación que ocurrió en la saga de Cell, ahora procederé a explicarlo. Como he mencionado anteriormente, en el tercer grado se multiplica únicamente la fuerza 10 veces, en este grado, Trunks estaba a un nivel muy superior al de Cell Perfecto, algo que tanto Cell como Picoro recalcaron. No obstante, este aumento no sirvió de nada, ya que tal como lo dijo el androide, no se consigue nada con un cambio que solo implica incremento de fuerza. Gracias a que sacrificó su velocidad, canónicamente Trunks jamás le pudo conectar un golpe a Cell, algo que hubiera sido mortal para este, tomando en cuenta que, en esos momentos, Trunks era más fuerte que un Super Saiyajin 3. En ese mismo tomo del manga, Goku le explica a Gohan el tercer grado del Super Saiyajin. Con los músculos así de hinchados, aunque tenga más fuerza pierdo velocidad, y la fuerza no sirve de nada si no puedes alcanzarle ¿verdad? Además, así gastaría demasiada energía, un Super Saiyajin normal tiene mejor equilibrio entre fuerza y velocidad. A partir de ahora pasaremos todo el tiempo, excepto mientras durmamos, en estado Super Saiyano, hasta que consigamos que sea para nosotros un estado normal, empezaremos eliminando el nerviosismo que sentimos cuando nos transformamos en Super Saiyanos, después volveremos a empezar el entrenamiento desde cero, puede que parezca una pérdida de tiempo, pero creo que es lo mejor. Como pudimos notar, Goku optó por controlar al Super Saiyajin ordinario, al tener un equilibrio entre fuerza y velocidad. Esa es la diferencia entre los grados del Super Saiyajin y sus transformaciones, algo que también se recalca en el Daizen su 7. Super Saiyajin 2. Esta forma tiene un poder que supera al Super Saiyajin en todos los sentidos. Gohan se transformó naturalmente en esta forma a través de su ira contra las acciones brutales de Cell, mientras que Goku y Vegeta la aprendieron a través de un duro entrenamiento. Mientras el segundo grado solo se enfoca en multiplicar por dos el poder y la velocidad. El Super Saiyajin 2 multiplica por dos todos los aspectos del Super Saiyajin ordinario, de igual manera el Super Saiyajin 3 multiplica por 8 todos los aspectos, mientras que el tercer grado solo se enfoca en multiplicar la fuerza 10 veces. A través del entrenamiento que propuso Goku, Gohan y él lograron controlar al Super Saiyajin ordinario, la gran malinterpretación que se ha tenido desde siempre, es que alcanzaron un supuesto Super Saiyajin full power, dicho término es completamente erróneo, ambos no alcanzaron el máximo poder de un Super Saiyajin, simplemente lo controlaron. Esto podemos constatarlo con las mismas palabras de Akira Toriyama de acuerdo con lo que dijo en 2014, al declarar que solo se accede al máximo poder del Super Saiyajin, cuando se controla al 100% todas las variaciones potenciadas del Super Saiyajin en el Super Saiyajin ordinario. O sea ser superior a un Super Saiyajin 3 utilizando el Super Saiyajin ordinario. Tampoco se podría decir que alcanzaron el máximo poder hasta ese momento, ya que aún podían usar el segundo y tercer grado. Al controlar el Super Saiyajin ordinario, aumentaron su nivel en dicha transformación, de tal forma en la que Gohan logró superar a Cell perfecto, siendo superior a los Super Saiyajin de segundo grado de Vegeta y Trunks. En otras palabras, aumentó tanto su nivel en el Super Saiyajin ordinario, que con el simple hecho de multiplicar su poder base 50 veces, superaba más de 100 veces el poder de Vegeta base. Cabe destacar que descartando a Goku, Vegeta era el tercero más poderoso de los buenos, debido a que volvió a entrar a la habitación del tiempo sin Trunks antes de los juegos de Cell, y, aún así, en su segundo grado, estaba al nivel de un Cell Jr. de acuerdo con The Legend of Manga. Por otra parte, aunque Gohan era superior a Cell perfecto, claro está que no era una diferencia tan abismal como la de Trunks en su tercer grado y Cell perfecto. El acceso de Gohan al Super Saiyajin 2, fue facilitado al desatar su ira en un Super Saiyajin controlado. Hasta ese momento Gohan superó el tercer grado de Trunks del futuro. Afortunadamente, en la última saga de Dragon Ball Super, se nos reconfirmó la superioridad en fuerza de un Super Saiyajin de tercer grado ante la fuerza de un Super Saiyajin 2, donde la transformación del Super Saiyajin Rage de Trunks, se trata de una combinación del tercer grado y el poder del Super Saiyajin Blue, en vez de ser la combinación del Super Saiyajin 2 y el poder del Super Saiyajin Blue. Como sabemos gracias a Toyotaro, Akira Toriyama supervisa todo lo que ocurre en el universo Dragon Ball, así que nos guste o no, esta transformación es completamente válida e inclusive está justificada. Finalmente tenemos a la tercer y última variación del Super Saiyajin, el Super Saiyajin 3. Aún no se sabe con exactitud cómo se obtiene esta transformación, existen muchas hipótesis, no obstante, ninguna es oficial. Aunque, es 1.25 veces más débil que el Super Saiyajin de tercer grado, se recomienda más utilizar la fase 3, al tener un equilibrio perfecto en todos los aspectos, el único inconveniente es que gasta demasiada energía, limitando su tiempo de uso, algo que claramente influyó en el combate final contra Majin Buu. Tal como lo dice el creador, es mucho mejor si se logra llegar a un Super Saiyajin Full Power, algo que aparentemente ha logrado Goku en el manga de Dragon Ball Super, perfeccionando el Super Saiyajin Blue. Vamos a la parte de los saludos, ya saben, si quieren uno, solo tienen que ir a mi página de Facebook, si quieren más contenido así, no olviden suscribirse, y solo si gustan, pueden seguirme en Twitter. Saludos a, Ángel Araíza Jasso, José Manuel Jiménez, Roberto Mijares, Matías León Vásquez, Franco Barberis, Adán Vega, Rodrigo GW, José Guzmán, Hugo Espinoza Santos, y finalmente a, Santi Mendoza Morales. Espero que les haya gustado, recuerden que la IK favoritos ayuda bastante, y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Bye.